17 horas, te hacemos compañía, aquí, en Tardes con Luna. Ya volvemos. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos aquí en Tardes con Luna y en el segmento de Arte y Cultura de los Jueves para presentarles un proyecto educativo y también que tiene que ver con el arte, con el teatro negro en sí, que se va a dar y se está dando, de hecho, en la Escuela Libertador San Martín. Y es en Zona Sur, en el Distrito Sur, justamente. Y tenemos, aparte de la gente que hizo posible esta posibilidad de un proyecto de teatro negro en una escuela donde hay una tendencia hacia las artes visuales. Y lo tenemos entonces a Jorge Ambrogio, que nos va a comentar acerca de este proyecto. También a la directora de la Escuela Libertador San Martín, que es Sandra Andreose. Y también a chicas que son parte del alumnado, que forma parte del elenco justamente de esta obra que se está dando en el Distrito Sur y que ahora le vamos a preguntar cuándo, a qué hora, qué días se va a seguir mostrando lo que hacen es el arte del teatro negro. Pero, contame un poco, Sandra, bienvenida a Canal 10. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, les cuento que la nuestra es una institución pública, es una escuela secundaria orientada. Estamos en la calle Yacucho 5517. Tenemos como orientación economía y administración y artes visuales. Precisamente en el marco de las artes visuales se desarrolla este proyecto. Pero esto va aún más allá. Nuestra escuela tiene como lema a ser escuela. ¿Qué significa esto? Trabajamos desde una pedagogía de la inclusión y una ética de la implicación. Estamos sumamente comprometidos, digamos, con todas las instituciones del barrio. Entonces, así fuimos tejiendo redes con distintas instituciones y personas. Y fue así como en una de esas redes, que establecida con el señor Jorge Nassi, un día llamó por teléfono y dice, aquí tengo un señor Jorge Ambrogio, que tiene la idea de hacer un teatro negro. Y les dije que ustedes son muy participativos. Entonces fue así que llega Jorge Ambrogio de la mano de Nassi a la escuela a hacernos la propuesta. Y ahí estamos viendo el video de lo que fue grabado ayer o en los otros momentos que se fue dando la obra en el Distrito Sur. Este se grabó en la primera función que se hizo, en la función estreno, que siempre la función estreno, digamos, es la de más nerviosismo. Así que, bueno, tenemos, vamos a confiar en tener videos de mayor calidad para poder mostrarlos. Porque esto fue grabado un poquito de costado y demás. Bueno, pero realmente se aprecia mucho el impecable y talentoso trabajo de los profes y de las chicas. Jorge, comentanos un poco este acercamiento al teatro negro que has tenido en la vida y que le propusiste justamente a la escuela Libertador San Martín de que lo pueda, digamos, incluir en lo que es la educación, en parte de la educación. Bueno, buenas tardes. Les agradecemos la atención de habernos invitado. Realmente yo estoy en otras ocupaciones post o jubilatorias y me llegó por intermedio del director provincial de paleontología, Luciano Rey, la posibilidad de hacerme amigo y en determinado momento dijo, bueno, quiero que en la muestra que se hace en el Distrito Sur participes en algo. Bueno, como estoy sin alumnos y jubilado, se ocurrió la idea de invitar a la Escuela 649 de la que somos amigos por otras actividades previas que hicimos. Y bueno, y con respecto al teatro negro, porque es una técnica que se conoce poco, recién mañana, después de muchos años, se hace aquí en Rosario, creo que en el Auditorio Fundación o en el Auditorio Astengo, viene el Teatro Negro de Praga. Y entonces, la verdad que yo lo había visto en el año 93, 94 en Mar del Plata y me pareció una técnica ideal para trabajar con alumnos, ya que como no se ven, puede participar cualquier tipo de alumno, con cualquier físico, con lentes, sin lentes, con posibilidades máximas de actuación, sin tener experiencias anteriores. Y esto es realmente tener inclusión, ¿sí? Que todos los chicos puedan trabajar, porque acá no solo está lo que se ve, sino que creo, Sandra, que es la directora y las chicas se lo van a contar mejor, hay participación de alumnos del establecimiento que han pintado y han colaborado en todo lo que se hizo. La verdad que se ve que es un despliegue, una producción que han tenido, me contaban las chicas detrás de cámara, que fue de mes, mes y medio, o sea que muy rápido, pero sin embargo tiene un trabajo impecable, por lo que veíamos en las imágenes, toda esa puesta en escena. Sí, yo dejaría que hable la señora directora, lo mío fue la propuesta y colaborar ahora en todo lo que pueda, pero los artífices de lo que ustedes ven son los profesores, la señora directora, el cuerpo directivo, y los alumnos en realidad, muy elocuente de que se puede participar y no hace falta para este tipo de técnica, demasiados elementos, solo buena voluntad y la verdad que les agradezco así públicamente a la escuela que me haya dejado ingresar para este motivo, pero nada mejor que hablen ellos que son los protagonistas. Perfecto. Sandra, contanos un poco el argumento de la obra. Bueno, un poco el argumento de la obra es poder mostrar, digamos, en qué tiempo y con qué convivía el liptodonte, digamos, cuál era la fauna, cuál era la flora, por lo que esta obra, además tiene un carácter educativo y la ven muchos chicos que son de escuelas primarias, el tema es que ellos puedan, digamos, evidenciar, digamos, en ese momento, digamos, que era lo que había en la Tierra. Por eso que se ven plantas, aparecen, bueno, loros, aparecen mariposas, aparecen dientes de sable. Y lo importante acá, y lo voy a rescatar, que lo dijo Luciano, dinosaurios no. Claro, no. Era la época de los grandes mamíferos, digamos. Esto data de 8.000 años, de hace 8.000 años. Entonces, bueno, era quien era. Y lo que quiero rescatar y quiero hacer el reconocimiento público, que realmente cuando Jorge viene a hacer la propuesta y yo sin consultar a nadie dije sí, es porque sé precisamente con el equipo docente que cuento en la modalidad de artes visuales. Y acá quería rescatar acá el trabajo de las chicas, porque realmente las profes, que fueron las que participaron, Cecilia Balongue, Alejandra Cipolone, Susana Pedraza y Malen Gómez Correa, y Claudia Tedesco. La música, ¿no? Las chicas, sí, algunas participaron en la música, otra expresión corporal, otra en la parte plástica. Realmente un verdadero equipo de trabajo. Se lo propusieron a distintos chicos y acá, digamos, las que dijeron sí, todos los que dijeron sí, fue todo tercero A del turno mañana, de la modalidad de artes visuales. Por eso, aquí va bien a pie lo que dijo Jorge, que participó todo el curso en la puesta en escena. Yaisi Díaz está con nosotros y también Eugenia Deoña. Bienvenidas y coméntenos un poco cómo fue trabajar este, digamos, este desafío, ¿no? De hacer arte, hacer teatro, teatro negro. Cuéntenos un poquito de eso. Buenas tardes. No, la verdad que fue una experiencia muy linda. La verdad que nuestros compañeros son todos muy buenos y fue hermoso porque, o sea, todo esto fue hecho por el esfuerzo de toda la escuela, de todo lo que está en la parte de artes visuales, ¿no? Tal cual. Y no, para mí particularmente fue muy lindo, pero yo nunca había hecho teatro y a raíz de esto tengo pensado también seguir teatro. Qué lindo. Y la verdad que una experiencia muy linda, ¿no? Porque nos hallamos entre todos, compañerismo. Te orientó, digamos, vocacionalmente. También. Así que, misión cumplida, Sandra, entonces. Y contanos un poco, Eugenia, también tu visión de participar, de actuar, de estar ahí en el detrás de las bambalinas, también trabajando, recortando, pegando, cosiendo. Sí, la verdad que igual el compañerismo, todo es genial. Nunca lo había hecho yo, nunca lo había hecho y me pareció espectacular y también me gustaría seguir y me gustaría seguir representando la escuela porque es lo que estamos haciendo, estamos representándonos como escuela, que es lo más importante. Porque como nosotros, al ser escuela pública, como que nos llaman más inferiormente. Y al hacer estas cosas, nos destacamos mucho. O sea, mucha gente habla de todo lo que hicimos y todo. Las escuelas fueron contentísimas por lo que nos decían. Justamente, Eugenia, vos dijiste algo muy importante. Rescatar el valor de la escuela pública argentina y darle calidad, darle arte, darle, digamos, manifestación de libertad. Que eso es lo hermoso que están demostrando estos jóvenes, con, bueno, gente comprometida desde la educación. La educación de acá, ¿no? De Rosario, de Zona Sur, como es la Escuela Libertador San Martín. Y comentanos, Sandra, vamos a hacer el pasaje de micrófono. ¿Cuándo podemos ver esta obra por estos chicos? Bueno, ahora la próxima función es el día martes a las 10 horas. Día miércoles tenemos función a las 10 horas y a las 15 horas. El próximo viernes, sería viernes 18, ayúdame. Viernes 18 tenemos a la tarde a las 16 horas y esto es lo importante, a las 20 horas, para que el público en general pueda acudir por cuestiones laborales que no puede antes, es viernes 18, 20 horas. Gratuito. Gratuito, totalmente gratuito. Porque, digamos, quiero rescatar que esto se hace en el marco de la muestra al sur de la historia, organizada por el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe y por el área de cultura del distrito sur. Se hace en ese marco la muestra. Es precisamente que diría esto de al sur de la historia, digamos, una de las ideas de Luciano, precisamente que cuando hablamos sur, digamos, tiene como una doble interpretación. Al sur, que estamos en el distrito sur, y también al sur, porque qué es lo que hay debajo de la historia, atrás de la historia. Tal cual, todo tiene un sentido. Sí, exacto. Y la próxima función, la última función, es la última semana de octubre, es el miércoles 23, 10 horas y 15 horas. Muchísimas gracias, Sandra. Sandra Andreose, directora de la Escuela Libertador San Martín de Zona Sur, la escuela número 649. Y, bueno, desde ya, digamos, todo el éxito que continúe, que este proyecto realmente pueda ser avalado por la provincia, para que ustedes puedan dar teatro negro en la escuela y que pueda seguir evolucionando, ¿no? En las artes visuales, la escuela, la educación pública. Gracias, Jorge, también. Gracias a ustedes. Amrogio. Y gracias, chicas, Eugenia, Yaisi, qué nombre precioso. Y, bueno, bienvenidas y la verdad que sigan adelante con el arte y la cultura. Bueno, gracias a ustedes por habernos brindado este espacio. Bueno, y sobre todo, gracias, digamos, a los alumnos que tenemos, ¿no? Y a los profes, obviamente, que sin el compromiso de ellos es imposible llevar a cabo esta tarea. Yo quizá en este momento sea la cara visible de la institución y las chicas sean la cara visible del proyecto, pero detrás de todo esto hay mucha gente comprometida trabajando. Bien, entonces, hasta aquí presentamos lo que es la propuesta de Teatro Negro hecha por la Escuela Libertador General San Martín del Distrito Sur y que, bueno, van a poder ver la obra que hacen estos jóvenes de secundaria en el Distrito Sur y gratuitamente. Así que acérquense, fíjense, agéndense en los días y van a poder ver una maravillosa obra de Teatro Negro en nuestra ciudad y de calidad. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Hola, soy Mayra Luna y te quiero invitar a que te sumes a disfrutar de las mejores tardes de tu vida. En Tardes con Luna vas a poder enterarte de todas las noticias, cimentos, espectáculos, horóscopo, música en vivo y entrevistas. Te espero de lunes a viernes de 14 a 17 horas, acá por Canal 10 Rosario. ¡Gracias! ¡Gracias! Y se me queda en el alma Volvieron los regalos Gavé Notebook contado efectivo 3.099 pesos Gavé, Sarmiento y 27 De la PC 1, 2, 3, it's time to get started 1, 2, 3, it's time to get started Invitamos a todos los televidentes de Canal 10 A ver todos los lunes en el horario de 20 a 21 Un programa distinto, diferente, reflexivo Que aborda la problemática de la educación, de la ciencia y de la cultura En la provincia de Santa Fe Educación, ciencia y cultura Con la conducción de Daniel Bones Podés verlo todos los lunes a partir de las 20 horas Por Canal 10 Televisión abierta para todos Conexión China es un programa en donde encontrarán Nuestra mirada sobre el gigante asiático Su actualidad, sus intercambios con Argentina y nuestro entorno local También habrá idioma, cultura, gastronomía Y hablaremos de comercio, economía y política Conexión China Conexión China